Tutorial de insectos en resina, en este caso vamos a hacer esta hermosa avispa, la acomodamos en el molde del silicona y preparamos todos los materiales Sopletes, resinas, mezcladores, catalizadores y por supuesto el insecto, empezamos Para este caso vamos a utilizar 15 a 16 mililitros de resina con su catalizador, esta mezcla es 3 a 1, es decir que por 15 mililitros de resina se usan 5 mililitros de catalizador Los ponemos en el recipiente mezclador los dos juntos, una vez estén allí empezamos a mezclar con un palito, lentamente lo mezclamos para así no generar burbujas El secreto de una buena mezcla es la paciencia, agregamos la primer capa sin poner el insecto, ya que lo que queremos es que el insecto quede en el centro de la resina Y si lo ponemos primero con toda la resina flotaría, como la posición de las alas no era la indicada para estar en este recipiente Se separaron y primero se pone el insecto y posteriormente se acomoda acorde a la morfología de la avispa sus alas Una vez estén bien acomodadas y el insecto tenga la forma correcta se pone a secar la primer capa de resina en el sol por 24 horas Pasadas las 24 horas si tu mezcla de resina y catalizador fue correcta va a estar endurecido Ahora nos preparamos para crear la segunda capa de resina, esta es de la más importante porque va a sellar nuestro insecto Cuando tengamos preparada la resina antes de agregarla ponemos el nombre de la especie y la firma Es importante que el especimen contenga esta información, miren esta hormiguita curiosa, cuidado te caes a la resina pequeña Ya con las resinas listas para la segunda capa procedemos a agregarla lentamente para que se disperse por todo el insecto Como ven poco a poco va cubriendo el molde y las etiquetas Este paso es muy importante, necesitamos agregarle fuego para que quede muy transparente y sin burbujas O al menos reducir la mayor cantidad de burbujas que podamos 48 horas después ya la mezcla está sólida como vidrio, vamos a sacarlo Miren que belleza, ha quedado muy transparente Es justo el resultado que deseaba obtener, observen este especimen Avispa escolia hirta, una parasitaria de escarabajos y ayuda también a la polinización Lo más increíble de esta especie es su gran tamaño y aquí ya la tenemos conservada para la posteridad ¡Qué belleza! ¡Muha!